Música Al asistir a este foro sobre inteligencia y seguridad y observar el programa que será abordado en estos dos días, recordé una frase de Mark Zuckerberg que dice, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. Y esto ocurre cuando en las instituciones o empresas entramos a una zona de confort, pensando que todo está bien y no nos preparamos para las posibles amenazas en nuestro entorno, como lo son las actividades ilícitas. De manera que el análisis de los temas de seguridad y la necesaria inteligencia para combatir y evitar que el crimen organizado siga cometiendo delitos en nuestro país, hace oportuna esta convocatoria. A los parlamentos nos corresponde un papel fundamental en la elaboración de normas que fortalezcan la seguridad cibernética del comercio, se castiga el blanqueo de dinero y toda la amplia gama de las actividades ilícitas que desarrolla la delincuencia transnacional. Soy de la opinión que en el mundo hay dos clases de personas. La mayoría de ellas busca vivir bien, ganando sus recursos de manera lícita, respetando las leyes y produciendo riquezas para toda la sociedad, porque tienen valores alineados con la integridad, la honestidad y la justicia. El otro grupo es más pequeño, pero es más letal. Tiene objetivos de alcanzar riquezas violando reglas, a cualquier costo. Su capacidad, su inteligencia y sus recursos lo utilizan para delinquir, sin importar si involucran a otros y los afectan. Declaro mi satisfacción por la iniciativa de celebrar este foro en esta sede, con un programa intenso y de mucha profundidad, que estoy seguro servirá para que nuestras naciones adopten políticas parlamentarias, como lo expresó el congresista y presidente de este foro, Robert Miller Pittenger, a los medios de comunicación, que ayuden a luchar contra el contrabando, la actualización en el funcionamiento de blockchain, la computación cuántica, la tecnología 5G, entre otros. No dudo en los resultados. Sé que los intercambios y las exposiciones dejarán muchas respuestas en los participantes y los deseo de hacer posible aquellas demandas señaladas. Le doy la bienvenida a todos a nuestro país, en nombre de la Asamblea Nacional, y les deseo el mayor de los éxitos en su deliberación. Gracias por ver el video.